En estas comisiones, los votantes hispanos dieron el mayor apoyo a un candidato presidencial republicano en décadas. 45% de ellos votaron a favor de Donald Trump, incluso en los disputados estados péndulo. Su voto pudo haber sido clave para este resultado. La proporción de votantes no blancos que le llevan de regreso a la Casa Blanca no se veía desde al menos 1976, cuando Gerald Ford fue electo. ¿Quién tú crees que puedo votar por el que ganó? ¡Ja, ja, por Trump! ¿Por qué? Bueno, para que nos ayude aquí en la economía, porque esto está malo, hay que ayudarnos. ¿Por quién votaste? Donald Trump. ¿Por qué? Porque creo que él va a ser un ejemplo en este país que necesitamos. En los estados bisagra de Pensilvania y Michigan, Donald Trump duplicó su respaldo, consiguiendo al menos 57 y 42% de apoyo hispano, respectivamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él va a ser un ejemplo en este país que necesitamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?